Y ahora, la cantación de Europa, Rafael. Nunca me ha gustado mirar atrás, porque para mí el pasado no existe. Pero ha llegado el momento de volver sobre mis pasos, de contar mi vida y la de los míos. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, estoy preparado. ¡Los vemos!